el fondo las plantas de marihuana uvas alucinógenas un ratoncito unas nenas jetonas una parricha ratoncito pastito ahí donde estábamos la super maquina la gorra querida la sierra la sierra la galería más sierra lamparita estrada el amor de mi vida cartufa el amor de mi vida cocina cocina en suite baño